El presidente de la Conaya, Leonidas Issa, se defenderá en libertad de la acusación de paralización de un servicio público. Transportistas pesados de Quito bloquean la Panamericana Sur, mientras un grupo de indígenas llegó a la capital para protestar. Siguen retenidos los cinco policías que fueron llevados por manifestantes la tarde de ayer en La Tacunga. El Ministerio de Salud espera los resultados de pruebas para descartar o confirmar un segundo sospechoso por la viruela del mono. Tres personas fueron asesinadas y cinco resultaron heridas en una mina del cantón Ponce Enrique. Los criminales encerraron a sus trabajadores en una habitación para cometer el ataque. Las noticias en Televistazo, con Gabriela Baer y Stephanie Spinn. Amigos, buenas tardes. Empezamos Televistazo en este tercer día de protestas en el país. El proceso penal en contra del ira de la Conaya, Leonidas Issa, continúa pese a que recuperó su libertad. La jueza dispuso que el juicio sea el 4 de julio. Hola, Gaby. Hola, Estefi. Amigos, bienvenidos. Si el dirigente indígena es hallado culpable por la paralización de un servicio público, podría recibir una pena de hasta tres años de prisión. Fabiola Santana dialogó con juristas y nos tiene sus impresiones. Leonidas Issa volvió a las calles, pero esta vez con un proceso penal que amenaza con llevarlo a la cárcel. Durante un mes será investigado por su participación en el cierre de vías y el 4 de julio se instalará la audiencia de juzgamiento en su contra. Pese a que la jueza Paola Bedón calificó la legalidad de su detención a su salida, Issa cuestionó la actuación policial. Absolutamente no existía nada. Todos los carros estaban pasando normalmente, nos hicieron una emboscada y prácticamente nos detuvieron de manera ilegal. El presidente de la CONAIE es investigado como autor mediato del delito de paralización de un servicio público. El Código Integral Penal señala en su artículo 346 que la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años. Si esa es la principal razón por la cual no le dieron una prisión preventiva, la ciudadanía debe comprender que el hecho de que él haya recuperado su libertad el día de ayer no quiere decir, por cierto, que él salió de bien librado. Pero esto no impedirá que el líder indígena sea investigado por otros posibles delitos a lo largo de la protesta, dijo el penalista Pablo Encalada. Yo estoy convencido que la Fiscalía tiene que iniciar investigaciones por el delito de rebelión, porque hay declaraciones públicas de otros dirigentes de la CONAIE que apuntan al derrocamiento del presidente de la República. Mientras que para la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, la decisión de la jueza buscó satisfacer a ambas partes entre las tensiones. Al ser un caso de alta presión política, lógicamente los jueces están sometidos a esa presión política. Entonces me parece que la jueza buscó una manera de calmar a los dos sectores. ISA tiene la prohibición de salir del país y deberá presentarse ante la justicia los miércoles y viernes. Además de él, hubo una veintena de detenidos en el marco de las manifestaciones, cuatro de ellos por la quema de patrulleros en los exteriores de la unidad de flagrancias. También hay 40 investigaciones abiertas relacionadas al financiamiento de las movilizaciones. En camiones llegan comuneros a la capital. Varias avenidas del sur de Quito están cerradas y solo se permite el ingreso de los vehículos que trasladan a los manifestantes hacia el centro de la ciudad. Andrea Marín está en Cutuglágua y nos tiene ahora un informe. Una manifestación motorizada protagonizaron miembros del movimiento indígena que ingresaron desde la parte sur, desde Cutuglágua, que es el límite cantonal entre Quito y Mejía. Más de 20 camiones llenos de personas recorrieron la Panamericana Sur y avanzaron hacia Quito por la avenida Maldonado, recorriendo toda su extensión, expresando su protesta contra las políticas del gobierno. Están con punzones en mano, están procediendo a destruir los bienes privados de las personas que se encuentran aquí en los alrededores. A lo largo de la avenida Maldonado, los locales comerciales cerraron sus puertas por precaución y reabrieron luego del paso de la manifestación. La falta de transporte obligó a las personas a caminar o regresar sin llegar a sus destinos. Tiene que haber un poco de suministro para la semana, para pasar. No, no se ha podido hacer ninguna actividad por este asunto. El objetivo era elevar su voz de protesta, llegar hasta la Villa Flora y regresar a pie y en los camiones hasta el sector de Cutuglágua, donde permanece el cierre de la vía. Este es el informe. Buenas tardes. Agradecemos a Andrea Marín por ese informe. Y el ingreso sur a Quito amaneció bloqueado por decenas de camiones. El gremio de transporte de carga pesada se sumó a las manifestaciones y cerró la vía en el sector de Santa Rosa. Esto es en el Cantón Mejía. Paul Romero permanece en ese punto. Paul, cuéntanos, ¿se han registrado incidentes en esa zona? ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Qué tal, Gaby? Gracias. Buenas tardes. No, no se han registrado incidentes aquí en el sector de Santa Rosa. En el acceso principal a Quito, en el lugar en donde hasta el momento permanecen los transportistas pesados tomados la vía. Son más de 10 horas, pero de lo que ocurrió en el transcurso de este día y la mañana, les contamos en el siguiente informe. La Panamericana Sur amaneció bloqueada a la madrugada de este miércoles en el sector de Santa Rosa, Cantón Mejía, provincia de Pichincha. Decenas de camiones obstaculizaron la vía principal de acceso a Quito desde la costa centro y sur del país. Los pesados vehículos fueron ubicados en los cuatro carriles para impedir el tránsito. En el tercer día de movilizaciones a escala nacional, se sumó el denominado Frente de Transporte Pesado no Federado. Este sector tomó la medida, de hecho, porque asegura que sus planteamientos no han sido escuchados por el gobierno del presidente Guillermo Lazo. El transporte pesado está al borde de la quiebra y muchos ya estamos quebrados. Tenemos créditos con las entidades financieras que no se ha podido pagar, se ha vuelto a renegociar y los intereses son completamente altos. Piden la eliminación de peajes en vías inconclusas o en mal estado, subsidio y mejoramiento de la calidad del combustible, revisión de tarifas de fletes, entre otros puntos. Los gastos operativos de un trailer de 22 llantas reales son de 700 dólares de un viaje a Quito a Guayaquil y nos estamos dando unas vueltas de 800 dólares, imagínense. Los transportistas señalaron que se mantendrán en la vía hasta que atiendan sus peticiones, al margen de la agenda que tiene la Conalle. Pero no estamos en el mismo petitorio. Nosotros como transportistas anteriormente lo habíamos tomado ya, esta fecha, para poder reclamar. En el tercer día de paralizaciones en el país, se sumó otro sector a la protesta contra el gobierno. Ahí está, se sumó un nuevo gremio a esta jornada de protesta convocada por la Conalle y que ya lleva tres días en el país. Ellos permanecen en este sitio, que es la entrada principal a la capital de la República desde el centro del país. Y dicen que van a continuar con la medida de hecho hasta que algún delegado del gobierno les reciba para conversar directamente. Este es el informe, Stefi, buenas tardes. Gracias y buenas tardes también. A esta hora además se desarrolla una marcha de la comunidad indígena en Cayambe. Por eso Francisco Garcés está en ese punto del norte de Pichincha. Francisco, se prevé también que la movilización se traslade a Quito. Buenas tardes. Sí, Stefi, amigos, buenas tardes. Concluye, justamente en estos minutos está dispersándose la marcha indígena que se tomó el centro de la ciudad de Cayambe. Y termina precisamente con un anuncio. El día viernes marchamos hacia Quito. Es lo que han dicho los dirigentes del pueblo Cayambe en la concentración que se realizó aquí en el parque central de Cayambe. Lo que estamos viendo fue cómo entraron el movimiento indígena desde la parte sur de Cayambe. Desde la bola de Huachalá caminaron ellos varios kilómetros hasta ingresar a Cayambe. Al ingreso de Cayambe detuvieron en inicio la marcha para anunciar que era una marcha pacífica. Pidieron que los locales comerciales cierren, pero pidieron también a los manifestantes, a los miembros del movimiento, que no haya violencia. Y así se desarrolló la marcha que atravesó completamente la ciudad de Cayambe. Y como les decíamos, se realizó aquí un anuncio de parte de los dirigentes. Una parte de eso vamos a escuchar a continuación. No nos sentimos a gusto, nosotros luchando en las calles, otros trabajando. Eso no está siendo justo, eso también hacemos este llamado. Que también se pleguen la ciudadanía, los comerciantes se sumen a esta lucha. La jornada se convirtió en una jornada de protesta urbana aquí en Cayambe. Cuando los dos días previos habíamos tenido solamente presencia del movimiento indígena en las carreteras alrededor de la ciudad. Pero el bloqueo continúa. La policía se mantiene expectante a que haya ante posibles incidentes. Pero no se ha dado la orden todavía de reabrir las carreteras. Así que queda pendiente ese anuncio de que el día viernes la gente desde Cayambe, desde el norte de Pichincha, empezará también dirigirse a la ciudad de Quito. En la tarde se replicarán al menos una marcha más aquí también en la ciudad de Cayambe. Esto es lo que está sucediendo este momento. Gaby, desde Cayambe, en el norte de la provincia de Pichincha. Ustedes siguen desde estudios con más información. Así es, gracias Francisco por el reporte. Esto mientras, en el Palacio de Carondelet se hizo un balance de lo que hasta ahora han sido las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que Cotopaxi sigue siendo el epicentro de las protestas y detalló algunas cifras de los hechos a escala nacional. Escuchemos. Hasta el momento se registran a nivel nacional alrededor de 63 incidentes y el número de personas que se encuentran en estos actos de caotización no sobrepasan los 5 mil 500. Decir que Quito amaneció sitiada por maquinaria y por vehículos pesados, se están haciendo las coordinaciones, algunas son demandas menores y se está dialogando desde el Ministerio de Gobierno para poder solucionarlos lo más pronto posible y que la ciudad vuelva a la normalidad. Tanto es así que en Quito estamos decidiendo retirar las vallas de la ciudad, las vallas que están alrededor del centro histórico. No hace falta y necesitamos que la economía se reactive y que la actividad comercial funcione como debería ser. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar hacemos una evaluación de los tres días de esta protesta indígena con el general Fausto Salinas, del comandante general de la policía que ya se encuentra en estos estudios en Quito. Regresamos con él. El Ministerio de Salud anunció un nuevo caso sospechoso de viruela del mono en el país. Las muestras del paciente que presenta los síntomas ya estarían siendo evaluadas. Carla Delgado nos cuenta más. Nuevamente un posible caso de viruela del mono alerta a las autoridades sanitarias del país. La ministra de Salud, Jimena Garzón, explicó que se trataría de un paciente joven que llegó hasta el hospital de Cayambe en la provincia de Pichincha. Se han tomado ya las muestras de las lesiones del paciente y se han sido enviadas al INSPI para que sean estudiadas para determinar si realmente es el virus de la viruela del mono. La persona habría presentado fiebre, malestar general y erupciones en la piel. La ministra además indicó que ya se pusieron en contacto con el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Entonces estamos esperando los resultados. El paciente fue aislado. Para David Larreategui, experto en enfermedades infecciosas, la prevención sigue siendo el lavado de manos y el uso de la mascarilla. Sin embargo, advierte estar atentos con algunos signos que podrían indicar un posible contagio. Presenta muchos ganglios en cuello, ingles y axilas. Para los días siguientes, por lo general al cuarto o quinto día, aparecen las lesiones. Las lesiones empiezan como pequeñas ampollitas en la piel, luego se hacen duras, se hacen papulosas, se hacen sólidas. El primer caso sospechoso de esta enfermedad se conoció el pasado 27 de mayo. Posteriormente fue descartado. Ahora se esperan los resultados de esta nueva alerta en las próximas horas. En Cotopaxi continúan las violentas protestas. Al momento, cinco policías se encuentran retenidos, mientras que en el cantón Saquisilí, estudiantes fueron obligados a abandonar las aulas. Patricio Viera nos comenta que al momento todas las vías de acceso a Cotopaxi están bloqueadas. Estas imágenes muestran el momento en que cinco policías que intentaban mantener el orden durante las protestas en las afueras de la Tacunga fueron obligados a subir a un camión. Los trasladaron hasta la sede de la organización Jatarizum en el cantón Saquisilí. Aquí quedó grabado cómo los manifestantes le retiraron el arma de dotación a uno de los oficiales de policía. Ocurrió en la tarde de este martes. Renan Miller, comandante de policía en Cotopaxi, informa que están preparando un operativo de rescate. Hemos tenido poco contacto con ellos. Específicamente vamos a ver el día de hoy a ver cómo se presenta la situación para poder hacer la liberación de ellos. Además, en el mismo sitio fueron retenidos diez agentes penitenciarios, pero dos horas después fueron liberados. Mientras que en otro video se observa cómo estudiantes de un centro educativo de esta localidad salen corriendo asustados después de que ingresaran los manifestantes a la institución. Y esperamos que no vuelvan a repetirse este tipo de incidentes. Les reitero, lo que queremos es precautelar la integridad de los educados. En el barrio San Felipe, al occidente de La Tacunga, se observó a protestantes bajarse de un camión y lanzar piedras a un taxi. Se mantiene el cierre de la vía Panamericana al norte en el sector del Chasqui, a la altura del ingreso al Parque Nacional Cotopaxi, y al sur en la vía Panamericana que conecta Cotopaxi con Tunguragua, en el sector de Pansaleo, Enrique Tipanguano, dirigente de la parroquia de Mulalillo, dijo que el alto costo de vida le llevó a salir a la protesta. Hasta cuando el señor presidente de la República llame a un diálogo, pero a un diálogo serio. Pero también están cerradas las vías que conectan a los siete cantones de esta provincia, lo que ha causado malestar entre los habitantes que no pueden trasladarse. El general Fausto Salinas, el comandante general de la policía, nos acompaña esta mañana desde nuestros estudios en Quito. Bienvenido a Televistazo. Estefany, buenas tardes. Un saludo cordial. Miramos con preocupación lo que está sucediendo en el país cuando la protesta llamada pacífica se transforma en violenta, con agresiones a los ciudadanos, con agresiones a los policías, sin respetar a jóvenes estudiantes, sin respetar a ambulancias que están trasladando personas en delicado estado de salud y también dañando instalaciones y medios policiales. Y en efectos del tercer día de movilizaciones y el temor, a pesar de la liberación del líder de la CONAE, Leonidas Issa, es que esto que usted está narrando, siendo indefinida la protesta que han anunciado, se vuelva un problema, con lo que ya no es protesta. Es decir, hemos visto ingresar empresas privadas, florícolas, a querer sacarle a los trabajadores a la fuerza para que se unan, quemaron dos patrulleros, el secuestro de policías. ¿Cuál es el balance hoy, general? Bueno, primero decirles que no es protesta pacífica, es una protesta violenta. Precisamente por eso tenemos 41 investigaciones previas, aperturadas, donde se está alimentando cada acción violenta, está alimentando estas investigaciones para poder procesar de la forma contundente a las personas que violan la ley. Sin duda es algo sin precedentes, sabe que se haya detenido en delito flagrante a Leonidas Issa y que se haya iniciado un proceso judicial. Nosotros creemos en la justicia, creemos en el Estado de Derecho y por eso precisamente en ese canal es donde quien tiene reglas juzga o propone que se ha tratado estas violaciones de la ley. Claro, pero eso puede radicalizar la protesta. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero antes, ¿cómo es que no pueden liberar, por ejemplo, a los cinco policías retenidos? Bueno, son comunidades bastante numerosas y nosotros tenemos que medir tanto las intervenciones como consecuencias. Nosotros tenemos ya eventos anteriores donde la acción policial que en determinados momentos ante multitudes tan grandes necesita usar una fuerza mayor y de ahí vienen las victimizaciones y los ataques a la policía. Por eso nosotros preferimos establecer canales, por ejemplo, con la Cruz Roja, la hemos establecido como mediadora para que ella vaya y converse con los dirigentes. Los dirigentes algunos aceptan, otros están totalmente reacios, pero creemos que ese es el camino. Tenemos ocho policías que están secuestrados y que también estamos presentando las denuncias correspondientes porque eso tampoco no puede quedar en la impunidad. Y aunque liberaron a Leonidas Issa, la detención pudo intensificar las protestas. Ustedes lo están viendo así porque estamos en el día tres, pero temen que esto vaya tomando fuerza y se agrave. Bueno, sí, estamos mirando que existen incidentes que se están incrementando, pero nosotros estamos preparados, estamos mejorando nuestras capacidades operativas de respuesta y estamos focalizando los puntos más críticos. El día de la mañana abrimos en Hualo, abrimos en Oyacoto y movilizaremos los recursos a los sitios más críticos donde podamos intervenir sin que se produzca esta confrontación. Están esperando que exista confrontación para victimizarse, para decir que tenemos una policía que agrede para hacer demandas a derechos humanos. No vamos a caer en el juego, pero poco a poco tendremos que intensificar las operaciones contra estas personas que violan a ley. Pero entonces, hay vías cerradas. Usted dijo que para reabrir las vías, los uniformados primero van a intentar dialogar con los dirigentes de las manifestaciones, pero luego será el uso progresivo de la fuerza. Esa es la parte que preocupa. ¿Cómo está previsto un despeje limpio, sin represión, pero efectivo en el caso de que sea necesario? Porque la gente tampoco va a aguantar 10 días de no trabajo, o que no pueda pasar una ambulancia, o que compliquen, sin duda, a varias comunidades. La ciudadanía está totalmente molesta. La ciudadanía rechaza estas manifestaciones. La mayoría de los ciudadanos rechaza que no pueda trabajar, que no pueda ir a clases. Y precisamente nosotros ya tomaremos algunas medidas en el ámbito judicial, que son las más contundentes, y también realizaremos algunas operaciones en algunos puntos críticos. Pero también nosotros estamos mirando que ya algunas comunidades se sienten molestas, porque les están obligando a protestar, les están cobrando multas, y estas personas no tienen el espíritu violento, no tienen el espíritu de cerrar, quieren trabajar, pero esperemos que ya se vaya concretando también algunos diálogos, y con esos diálogos se vaya bajando las tensiones, y vuelva el país a la normalidad. Es complejo cuando no existen voluntades, pero nosotros llamamos a ese camino, ese camino que tenemos que agotarlo, para que no sea necesario el uso de la fuerza. Claro, pero ahí diferenciando entre la protesta y la resistencia, al que el presidente tendrá que darle oídos, porque hay gente que se está manifestando y protestando con derecho legítimo, y luego lo que está ocurriendo con ya casos de vandalismo. Entonces, son unos 51 mil agentes que ustedes han dicho que van a estar activados. Si la concentración va a ser en Quito, de lo que están anunciando, ya vimos hace poco un reporte de Cayambe, que se empieza a movilizar a Quito. Entonces, ¿cómo están identificando cuáles son los puntos donde más van a resguardar, con un contingente especial, por ejemplo, para estar prepagados? Y le pregunto por los antecedentes que tenemos en 2019, lo que ya sabemos que pasó en la capital. Bueno, nosotros estamos reforzando Quito con algunas capacidades, estamos movilizando personal de algunos puntos. Sin duda, el problema más crítico del país es la seguridad, y estas acciones de alteraciones del orden público nos obligan a desalojar a algún personal de algunos puntos del país para concentrarlos en la ciudad de Quito y en los puntos más críticos. Pero igual seguimos trabajando, los policías siguen en todo el país. Acabamos de operar con la operación Gran Impacto, donde tenemos aproximadamente dos toneladas. Quizá algunas protestas sirvan hasta como distractores para que puedan, quitando policías de algunos puntos del país, puedan realizarse algunas operaciones ilegales. Y eso es lo que más preocupa, porque ellos, me refiero a los narcotraficantes, no descansan, ellos no están en paro. Ahora, la policía está haciendo su trabajo, pero por un lado mandan un mensaje de nadie está sobre la ley, los que saquean, los que queman, los que rompen, no pueden quedar en impunidad. ¿Y cómo queda ese trabajo? Cuando a la vuelta de la esquina los jueces los sueltan, o peor aún, una asamblea los amnistía, como ya ocurrió. ¿Qué necesitan hoy para que el que resulta ser vándalo, no el que protesta, que tiene su derecho protegido, pero el infiltrado, el vándalo, deje de creer que esto es tierra de nadie? Precisamente ese es el camino que debemos afianzar la Policía Nacional, la Fiscalía y la Justicia, identificar quién realmente tiene que ver en estas protestas, quién está recibiendo financiamientos, algunos podrían ser hasta ilegales, y también quién llama a la violencia, a atacar las florícolas, por ejemplo. Entonces, esa identificación es la que vamos a hacer. Y también llamamos, llamamos que cuando se demuestre el cometimiento de un delito, la ciudadanía apoye, así sea de su propia organización. La ley no debe tener ojos para un líder o otro líder. Ok, pero por ejemplo, en el caso de ayer, general... Debe sancionar a cualquier persona. De acuerdo, pero en el caso de ayer, por ejemplo, un patrullero atacado, tienen identificadas a las personas, ahí están los videos claramente, y entonces... Sí, están identificadas y se inició la causa correspondiente, igual con el señor Leonidas Issa, se ha iniciado la causa correspondiente, está procesado en este momento, y nosotros seguiremos alimentando las investigaciones. Y lo que pedimos es que se juzgue en estricto derecho, se juzgue con justicia, que nosotros aportaremos las pruebas, aportaremos las imágenes, los videos, los hechos, pero pedimos que se actúe con justicia, sin parcialidad para nadie, sino simplemente respetando todas las pruebas de cargo y descargo. Parte del escenario, el balance que se está viviendo en el tercer día de paralizaciones, del general Fausto Salinas, comandante general de la policía. Gracias por venir a Televistazo. Muchas gracias, y hacemos un llamado a la paz y a la tranquilidad y al diálogo. Seguimos con más. Muertos y cinco heridos en el Cantón Ponce, Enríquez. Ya regresamos con esta información. Se revela un audio en el que uno de los vocales de la Judicatura pide apoyo a un juez que tendría a su cargo una de las acciones judiciales presentadas por Guadalupe Llori para evitar su destitución y menciona al presidente de la República. Patricio Díaz con un informe. El audio lo hizo público un medio digital y sería parte de una conversación entre los vocales de la Judicatura, Juan José Murillo y Maribel Barreno, con el juez provincial que estaba a cargo de resolver una de las medidas judiciales solicitadas por Guadalupe Llori para evitar su destitución. En el audio, Juan José Murillo pediría apoyo al juez. Dice... Les voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema porque él ve que estas circunstancias no van por buen camino, no va a ir a una línea de derechos sobre todo. Se están tomando el poder legislativo de una manera totalmente arbitraria. El Ejecutivo reaccionó a esto en un comunicado en el que rechaza tal vinculación. Señala... El presidente de la República no ha hablado ni hablará con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sobre este, ni ningún otro proceso judicial. Desde la Judicatura no hay aún pronunciamiento, pero en el legislativo, precisamente, Salvador Quispe, coordinador del bloque de Pachacuti, al que pertenece Guadalupe Llori, descarta que hay un vínculo de este tipo con el presidente y con la Judicatura. Yo rechazo eso de que estén utilizando estas formas para querer levantar una cortina de humo y para después decir no procede el respeto a los derechos de Pachacuti. Exigimos ese derecho. Mientras tanto, las comisiones se disputan convocar a los miembros de la Judicatura para que aclaren el audio. Un mortal ataque contra un campamento minero en Azuay ocurrió este martes. Tres personas fueron asesinadas y otras cinco quedaron heridas. Diego Cuenca, desde el lugar de este triple crimen, nos da los detalles. ¿Qué tal? Aquí, en una de las minas del Cantón Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, se vivieron momentos de terror por parte de los trabajadores que laboraban en este sitio, cuando al menos 20 personas ingresaron fuertemente armados, en donde asesinaron a 13 de ellos y otras cinco resultaron heridas. Pero nosotros les contamos los momentos de terror que vivieron aquí, en el siguiente reportaje. Están todos, están todos. Es el momento cuando rescataban a decenas de trabajadores de la mina que fue atacada ese martes en el Cantón Ponce Enríquez, provincia de Azuay. Los criminales los encerraron en este cuarto con candados. Así nos relató una de las víctimas. Ahí nos dejaron encerrados, nos pusieron la llave. ¿Cuántas personas en el cuarto? Aproximadamente 50 personas. Estábamos metidos como serlinas ahí. Eran al menos 20 sujetos que con fusiles irrumpieron en el campamento minero. Ahí asesinaron a tres hombres. A uno lo hallaron maniatado entre las plantas de cacao. A otro lo lanzaron a un botadero de escombros. Y la tercera víctima estaba dentro de un túnel minero. La propiedad es de los hermanos Bermeo. Uno de ellos es Valdor, alcalde del Cantón Ponce Enríquez. Un grupo delincuencial que ingresó de manera brusca a tomarse el campamento, a disparar a diste siniestra, a golpear a la gente y alguien les contrató, alguien les pagó. Nosotros presumimos que sí es así. Con él visitamos el sitio del crimen donde cinco personas también quedaron heridas. Ahí encontraron decenas de municiones de fusiles regadas en el suelo. La policía presume que uno de los fallecidos sería miembro de una banda delictiva, pero no tienen claro por qué lo asesinaron. Pudimos al lugar pues a dar protección a las personas que se encontraban en el lugar donde se pudo verificar que en el punto se encontraban tres personas ya sin vida. Los tres cadáveres fueron trasladados a la morgue de Machala en El Oro. Hace el momento solo uno ha sido identificado. Veinte presuntos asaltantes fueron detenidos en varios operativos en Guayaquil y en Durán y entre los aprendidos está un adolescente de 16 años que está siendo investigado en 10 sicariatos. Belén Ochoa nos trae los detalles. El primer atraco se dio la tarde del martes en esta gasolinera de Yaguachi, provincia del Guayas. Ahí los delincuentes llegaron en un carro blanco y salieron sorpresivamente a robar a todos los clientes que estaban poniendo combustible a sus vehículos. Luego huyeron pero en el cantón Durán fueron interceptados por la policía que colocó un patrullero en la mitad de la calle para detener la marcha pero los zampones lo chocaron. Más adelante los antisociales dispararon contra los agentes pero después del cruce de balas fueron neutralizados. Desarticula una organización directiva dedicada al robo de vehículos, sicariato, extorsión, robo de motocicletas y expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Uno de los detenidos tiene 16 años y es investigado por 10 sicariatos cometidos aquí en Durán y Guayaquil pero además era quien manejaba este carro blanco. Mientras tanto durante la madrugada de este miércoles en Guayaquil fueron detenidas cinco personas. Dos de ellas asaltaron una farmacia y las otras tres desvalijaron una gasolinera. Continuamos en Televistazo un policía fue asesinado cuando acudió a una alerta de robo en una parroquia rural de Babaoyo en Los Ríos. Los delincuentes dispararon contra el patrullero en el que se movilizaba y una bala lo alcanzó. Ni los policías están a salvo de la delincuencia. La noche de este martes el sargento segundo Denise Hernán Chana Luisa guanoquiza de 50 años de edad fue asesinado de un tiro. Marcos Ortiz comandante provincial de la policía en Los Ríos precisó que el uniformado se había movilizado por una alerta de robo en una apiladora situada en la parroquia Caracol zona rural de Babaoyo pero al llegar a bordo de un patrullero seis hombres armados le dispararon. Presumiblemente habrían utilizado armas de fuego largas con calibre de uso militar y pues uno de esos disparos impacta en la humanidad del compañero sargento segundo. Tras el ataque el uniformado que llevaba 20 años elaborando en la institución y estaba a meses de retirarse quedó aún con vida pero en el intento que hicieron de trasladarlo no resistió. Por cuestiones de tiempo fue trasladado en un vehículo particular al inicio y posterior en ambulancia lamentablemente en el trayecto antes de llegar a Cabo a Ollo pues fallece el compañero. El parabrisas del vehículo policial quedó con secuelas de este nuevo hecho violento por el cual se mantiene activo un operativo de rastreo para identificar y capturar a los asesinos. Y los tres días de paralización en el país ya generan los primeros efectos negativos en el turismo también. Cientos de reservaciones se han cancelado en ciudades de la Sierra Centro debido a las manifestaciones y por este cierre de carreteras. Bessy Granja nos trae ahora los detalles. Ciudades como Cuenca La Tacunga Ambato y otras zonas de la Sierra Centro ya experimentan los efectos de la jornada de paralización que se cumple a escala nacional. Una considerable reducción en la ocupación hotelera solo en los últimos tres días preocupa a los representantes de este sector que se ha ido recuperando de a poco tras la pandemia por el COVID-19. Como lo asegura André Oviol presidente de la Federación Hotelera del Ecuador. Por ejemplo en el caso hotelero las tasas de ocupación han caído completamente hay ciudades que estamos bordeando el 5% como tasa de ocupación cuando en estas épocas de recuperación pues ya estábamos superando el 55-60%. En el gremio existe preocupación también por la posible cancelación de actividades que este fin de semana estaban programadas por la celebración del Día del Padre. Según datos de este gremio en esta época del año el país recibe turistas provenientes de Estados Unidos Canadá y Europa. Los propietarios de restaurantes también resultaron afectados por las manifestaciones. Los sectores económicos llámense los generadores de empleo están débiles y lo que tenemos que apuntar es a salir adelante como país. Los gremios hacen un llamado al diálogo para que se logren consensos. Pero no creemos que la violencia no creemos que un paro nacional es del camino. Estamos atravesando una crisis económica muy profunda en el país. Hasta la próxima semana se espera tener un balance sobre las pérdidas económicas para el turismo del país. Pendientes de la situación que vive el país con el paro nos estamos despidiendo este fin. Volvemos Gaby en cualquier momento con las noticias destacadas y nuestra emisión a las 19 horas. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!